No muy lejos de aquí, en algún lugar, en algún lugar, lluvia y septiembre brillar, lleno de paz, lleno de paz. No muy lejos de aquí, voy a cantar, voy a cantar, lleno de paz, lleno de paz, lleno de paz. No muy lejos de aquí, voy a cantar, voy a cantar, lleno de paz, lleno de paz. No muy lejos de aquí, en amanecer, sin alucinar. Y más que nunca fui el sol, y el tiempo, y el mar. Y más que nunca pude ser, supe sentir, y más que nunca pude ser, y más que nunca pude ser. Y más que nunca pude ser, y más que nunca pude ser. No muy lejos de aquí, voy a cantar. No muy lejos de aquí, voy a cantar.